Señor, abre mis labios Señor, abre mis labios A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, ven y adorémosle A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, ven y adorémosle El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, ven y adorémosle Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, ven y adorémosle Que canten de alegría las naciones Porque riges, porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, ven y adorémosle Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, ven y adorémosle La tierra de todo su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios, que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga, que le teman Hasta los confines del urbe A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, ven y adorémosle Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió, ven y adorémosle Amén porque pecaron mucho esto, mi Dios. Y así por la pelada hemos preferido, y así por la palabra prisionera, como la tarde a vuestra cruz hacía, perdéseme el Señor del alma entera, y así clavada en vuestra cruz vivía, Señor, así cuando creas que me muera. Amén. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, de nuevo me portanto con espíritu firme, y salicordia de mi unción por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Amén. 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 Nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo. Las generaciones de las generaciones resultarán en ti. Venvenidos para siempre a todos los que te aman. Aléjate y salta de vosotros por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Y dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Y dichosos cuantos se princeserán por tus azotes, pues en ti se alegrarán. Contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. El cristiano guiado, Dios rey grande, porque que luchare por desafíos y esneadas, será redificado. Con piedras preciosas oscuros, y con oro puros sus flores y sus almenas. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Adentro a ti, Jerusalén, porque el cristiano crea a todos los cielos. Amén. 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 Dios, Señor, que ha reforzado los cerrojos de tus fuerzas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto brazos en tus rolloqueras, esas que con flor de águila. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corredeó. Málvara pierde como lana, esparce las tachas como cenizas. Hace caer el hielo como mi patas y con el río congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. A cruz y a sus palabras acató, sus decretos y mandatos a Israel. Amén. Mi siervo justificará muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cuando veas a alguien desnudo. Tu vientres de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Él me discmiatará por la luz. y tu crucisla y a mi alma a mi hijo bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha necesitado y bendito a su pueblo sus hijos y dándonos la fuerza de salvación en la casa de la Jesús siervo según lo había predicho en el antiguo por boca de sus santos profetas es la afirmación de los libros de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y en rueda y en rueda y en rueda a nuestro padre para concedernos queridos de todos arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti y a ti y yo te llamarán profeta del altísimo porque irán de ante el Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la alegría de misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en cilindras y en sombras del muerte para que a nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los hijos de los hijos también cuando vuelvas a la tierra es tu tu pelo y tu desprecies a tu serenante entonces brillará tu luz como la gloria y tu luz acudamos a Cristo nuestro Salvador que nos redimió con su muerte y resurrección y supliquemosle diciendo Señor ten piedad de nosotros tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la Pascua eterna Señor ten piedad de nosotros tú que exaltado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado sana nuestras heridas tú que convertiste el madero de la cruz en el árbol de vida haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol Señor ten piedad de nosotros tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido perdónanos también a nosotros pecadores Señor ten piedad de nosotros como Cristo nos enseñó pidamos al Padre que perdone nuestros pecados diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal te pedimos Señor que nos ayudes a continuar animoso estos días de penitencia que acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre salve reina de los cielos y se lloran de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alegría alegría débil y gloriosa entre todas las más bellas salve o hermosa donceña ruega Cristo por nosotros salve llena de gracia eres llamada clementísima por los pecadores oremos oremos Dios Santo y misericordioso que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu espíritu las maravillas de la salvación mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros amén amén Gracias. 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 Muéstranos Señor. por tu misericordia, y danos tu salvación. Oh Señor, tu piedra contra los cielos, tu misericordia vieja hasta las nubes, y muestranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Oh preciosa es tu Dios, tu piedad, los hombres se acogen bajo tus alas. Muéstranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. En ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Muéstranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús, los encamina hacia el amor de Dios Padre, y les dé perseverancia, para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos, mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Ella camina con nosotros, en este caminar cuaresmal, hacia la Pascua de Resurrección. Primer viernes de cuaresma, primer viernes de mes, muchos tienen esta hermosa devoción de honrar al corazón de Jesús, de comulgar especialmente en este día. Ojalá que no olvidemos, nunca nos dejemos de lado, esta hermosa tradición, que tiene mucho sentido para nuestras vidas, para que el Señor nos dé un corazón como el suyo. Hoy, precisamente, nos va a invitar a tener un corazón como el suyo, de alegría, de amor, de fiesta. Este debe ser el motivo, ¿verdad?, que impulsen nuestras penitencias cuaresmales, que nos llevan a la fiesta, la alegría de la Pascua. Bienvenidos, hermanos peregrinos, de la Secretaría Ejecutiva de Red Universidad de San Aguac. Nos unimos a sus necesidades, a sus intenciones, y damos gracias a Dios por la vida que le ha concedido a Lupita Díaz. Y ahora le pedimos perdón al Señor, sinceramente, de nuestros pecados. Con humildad y sencillez le decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, Señor, morre de piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, clama a vos en cuello y que nadie te detenga, hazte la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que se comportara rectamente y respetara los juicios de Dios, me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios, me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿para qué nos mortificamos si no te das por enterado? es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores, es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad, eso no es ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes, ¿acaso es este el ayuno que me agrada? ¿es esta la mortificación que yo acepto del hombre en curvar la cabeza como junco y acosarse sobre saco y ceniza? ¿a eso llaman ayuno y día agradable al Señor? el ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompa las cadenas injustas y levante los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano, entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas, te haberá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha, entonces clamarás al Señor y Él te responderá, lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy, palabra de Dios. Te alabamos Señor. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiérdate de mí y olvido mis ofensas, lámame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados, contra ti solo pecados, contra ti solo peques, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presentó, y a un corazón contrito tú no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. ¡Oh, honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Oh, honor y gloria a ti, Señor Jesús! Busquen el bien y no el mal, para que vivan. Y el Señor estará con, y el Señor estará con ustedes. ¡Oh, honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Oh, honor y gloria a ti, Señor Jesús! Que el Señor esté en mi corazón y en tus labios para que me diga que te dé tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y con tu espíritu. ¡Oh, honor y gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevarlo a los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, Jesús insiste en que la alegría y el amor sea primero. Antes del ayuno, antes del sacrificio, hay la alegría de estar con el Esposo, de estar con Dios. Los compañeros del Esposo, lo dice claro Jesús, deben ayunar mientras el Esposo está con ellos. Ayunar es bueno, dice Dios, pero no es lo esencial. Lo esencial es respetar al prójimo, no explotarle, no considerarlo como un objeto que ponemos a nuestro provecho. No. Oye hermanos, en este primer viernes de la cuaresma, pidámosle al Señor que nos ayude a no buscar con avidez nuestras ventajas, no. Y a saber amar siempre. Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Miren, Dios por medio del profeta, no recrimina a Israel su falta de devoción o la carencia de ofrendas y sacrificios. No. Todo eso está bien y hasta además, pero le recrimina algo casi imperceptible, que todo eso sea hecho sin el espíritu de amor, sin el espíritu de fe verdadero. Y que inclusive ha logrado sacar provecho y garantía, verdad, y ganancias de los ayunos y devociones religiosas. Por eso el Señor nos dice hoy con toda claridad, el ayuno, el ayuno que yo quiero es este. que compartas tu pan con el hambriento, que abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no de la espalda a tu propio hermano. Mis amados hermanos y hermanas, caridad y amor es el mejor ayuno y la mejor ofrenda y lo que hace que sea imposible que todo lo demás se pudra o se tergiverse en su correcto sentido. Miren el grito del profeta Isaías señala con realismo de asombrosa actualidad por donde ha de ir la conducta para tener la certeza de que se está con Dios. Y diríamos nosotros de que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces irá detrás de ti la gloria, la presencia del Señor. El evangelista Mateo nos dice que los fariseos y discípulos del bautista ayunaban para esperar al Mesías. Los de Cristo como ya tienen al Mesías no guardan este ayuno y quien sigue ayunando es que no le ha reconocido a Jesús como el enviado del Padre. Cristo replica al escándalo farisaico y anuncia que cuando Él desaparezca físicamente los suyos volverán al ayuno como expresión de la espera del encuentro final con Él. Y miren hermanos en esta perspectiva el ayuno es una práctica penitencial de desprendimiento de ciertas cosas de acá para esperar y buscar los bienes definitivos de la existencia que Cristo ha traído y cuya plenitud alcanzaremos con Él. Privarse de algo privarnos de dulces de pasteles de chocolates de refrescos de dinero de lujos o de espectáculos de diversiones o cosas necesarias de tiempo de calma siempre hermanos tendrá sentido si nos lleva a compartir si nos lleva a ayudar si nos lleva a servir a los más necesitados es decir el amor el amor es el amor la espera activa la búsqueda y el encuentro ya con el Señor y diríamos la síntesis de los bienes definitivos lo mismo que nos ha dicho el profeta Isaías la palabra de hoy pues no nos reprochará que hayamos prescindido hasta cierto punto del ayuno de carne o de algunas penitencias o privarnos de esto o de aquello si es que practicamos el ayuno del egoísmo no perdamos de vista esto hermanos practicar el ayuno del egoísmo y vivimos desprendiéndonos de lo que sea preciso para ayudar a los demás si es que vivimos entregados al servicio de quienes nos necesitan si es que vivimos comprometidos con los más necesitados compartimos con ellos su sufrimiento nuestro amor nuestra fe nuestras cosas nuestro tiempo y en mis hermanos la palabra condena todo ayuno y penitencia que no sea expresión efectiva del amor a dios y a los demás la palabra de dios no solo condena las injusticias el odio y la explotación sino también la instalación en ciertos lujos en ciertas comodidades condena el apoltronarnos y olvidarnos de los demás el aferrarse a las cosas y toda indiferencia hacia los otros toda inhibición ante el sufrimiento ajeno todo silencio ante la injusticia y el desorden porque todo eso son negaciones del amor son formas de egoísmo son deserciones del evangelio así pues mis amados hermanos y hermanas revisemos como estamos haciendo nuestro ayuno nuestro ayuno cual es mal no es signo de tristeza el mismo señor nos dice cuando ayunas cuando ayunes lávate la cara perfúmate la cabeza que nadie se dé cuenta que estás ayunando solo el padre que está en los cielos y hoy dice Jesús tenemos al novio entre nosotros el señor resucitado en quien creemos a quien amamos a quien seguimos a quien recibimos en cada eucaristía a quien festejamos gozosamente en cada pascua nuestra vida cristiana mis hermanos debe estar claramente teñida de alegría de amor de visión positiva y pascual de los acontecimientos y de las personas simple y sencillamente mis hermanos ¿por qué? porque estamos con Jesús estamos con el esposo estamos con el novio además mis amados hermanos el ayuno nos hace más libres nos ofrece la ocasión de poder decir no a la sociedad de consumo en que estamos sumergidos y que continuamente nos invita más y más gastos para satisfacer necesidades que nosotros mismos nos creamos ¿eh? para el verdadero discípulo de Jesús el ayuno no es un ayuno autosuficiente y meramente de fachada no no es un ayuno triste no pero si debe ser un ayuno significativo saber negar algo a sí mismo en el terreno de la comida o de otras cosas parecidas pero siempre como signo de que queremos ayunar sobre todo de egoísmo de sensualidad de apetencias de poder y de orgullo el Señor no lo va a estar diciendo esta cuaresma toma tu cruz cada día y sígueme no hace falta mis hermanos no hace falta que vayamos buscando cruces raras no la vida de cada día ya nos ofrece ocasiones de practicar este ayuno y este viacrucis hacia la Pascua que Santa María de Guadalupe nuestra dulce señora nuestra muchachita nos acompañe en este nuestro caminar cual es mal hacia la Pascua de Resurrección amén 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 reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención oremos hermanos a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones y a cada petición respondamos diciendo renuevanos Señor con tu gracia para que Cristo en la cruz que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían tengan piedad de su iglesia oremos renuevanos Señor con tu gracia para que el Señor que murió en la cruz para redimirnos se apiade de toda familia humana oremos renuevanos Señor con tu gracia para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz oremos renuevanos Señor con tu gracia para que Cristo que acogió desde la cruz a ladrones arrepentido nos abra también a nosotros las puertas del paraíso oremos renuevanos Señor con tu gracia por los peregrinos de la Secretaría Ejecutiva de Red Universidades Anahua para que Dios les dé la fortaleza y siga teniendo ese amor fraterno entre sus compañeros compañeros oremos renuevanos Señor con tu gracia escucha Padre bueno y misericordioso nuestras plegarias y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa concédenos gozar plenamente de sus dones por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Padre, te ofrecemos por la ocea nuestra vida y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos por la ocea nuestra vida y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos por la ocea nuestra vida. Te ofrecemos por la ocea nuestra vida y en el vino nuestro amor. Te ofrecemos por la ocea nuestra vida y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos por la ocea nuestra vida y en el vino nuestro amor. Traemos nuestra dicha, esperanza y amistad, nuestra libertad. Padre, te ofrecemos por la ocea nuestra vida y en el vino nuestro amor. Lávame Señor de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oremos hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de cuaresma, nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en el vino nuestro amor. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en el vino nuestro amor. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz cantando. Más Salud Juan Salud Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos estande el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Osala! 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 ¡Ay del cielo! ¡Osala! 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 ¡Ay del cielo! ¡Osala! 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 ¡Osala Paloma en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así que al valer a la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Orre Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos otros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor, sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu, dense fraternalmente la paz. Dios te bendiga bien. Igualmente, no, Señor. Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Ordeo de Dios, bendito es el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Dios te bendiga bien. que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Su palabra resuelve a los profetas, reclamando en bien y la virtud. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, y va al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuelve a los profetas, reclamando en bien y la virtud. Vuelvo en marcha por el desierto ardiente, horizonte entre paz y libertad. Asamblea de Dios en la gran fiesta, tierra nueva que le genera. Si al final hacia atrás somos tentados, devolverá el espíritu sedutor. El espíritu empuja con su fuerza avanzar por la vía del amor. Su hermana es un don que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos daba la tierra nueva, siempre abajo es fecundo y reventor. Y Jesús nos daba en el calvario, su lección a darse en tu voluntad. Y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, y va al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuelve a los profetas, reclamando el bien y la virtud. Oremos. Te pedimos Dios Todopoderoso que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final, bendigo a todos, muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que han hecho un gran esfuerzo por llegar a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bendigo a sus niños pequeñitos que le traen a presentar a la Virgen de Guadalupe. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Inclinen su cabeza a todos. Que tu pueblo Dios misericordioso agradezca continuamente las obras maravillosas. Tus obras maravillosas, y mientras peregrina guiado por las antiguas observancias, haz que merezca llegar un día a contemplarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan un buen día todos, mis hermanos Atene ex sume, homilum redentor Oculos nostros sume mamus plertes Ex saudi Cristo, suplicantum preces Atene domine, et misere, cuia pecatimus ti Atene domine, et misere, cuia pecatimus ti Atene domine, et misere, cuia pecatimus ti